Salve María, queridos hermanos, aquí estamos nuevamente reflexionando, reflexionando sobre una situación que no imaginábamos. Nos encontramos con las iglesias cerradas, nos encontramos sin sacramentos, nos encontramos en una situación que nos deja perplejos, porque imaginen ustedes, no podemos ir a la iglesia, no podemos ir a rezar, como que estamos en una situación que nos hace recordar los tiempos de las catacumbas, nos hace recordar los tiempos de persecución religiosa, nos hace recordar los tiempos de guerra en los cuales estaba la gente sin el edificio de la iglesia, ese lugar donde íbamos y teníamos los altares, teníamos el sacerdote celebrando misa, estaba el confesionario, estaban los fieles a nuestros lados, nos saludamos, nos damos el saludo de la paz y nos acercamos a comulgar, nos podíamos confesar. Estamos en una situación, queridos hermanos, como que, porque no prevalecerán nunca las puertas del infierno sobre las de la iglesia, pero como que la iglesia está muerta. No tenemos el edificio, no tenemos opción ninguna de recibir un sacramento. Eso nos puede llevar, queridos hermanos, a desanimarnos, nos puede desalentar, nos puede atribular una situación en la cual pareciera que el propio Dios está indiferente ante nosotros. Nos deja, como que no nos ayuda, como que no nos acompaña. Pero no es así, queridos hermanos, no nos dejemos desanimar, no nos dejemos penetrar por esa tentación del demonio. Los heraldos, tanto los sacerdotes como las hermanos y las hermanas, estamos con ustedes. Queremos acompañarlos, por eso tenemos misas online, tenemos rosario online. Nos encontramos con ustedes, queridos hermanos. Esa frase tan linda que decía la señora Don Lucilia, esa virtuosa dama paulistana de Brasil, de San Pablo, Brasil, en que decía que vivir que es, vivir que es, estar juntos, mirarse y quererse bien. Queremos estar juntos a ustedes, pero no podemos a no ser por estos medios. Queremos mirarnos, no podemos hacerlo a no ser por estos medios. Pero nos queremos bien, queridos hermanos, estamos con ustedes, no los abandonaremos y confiemos. Así como vimos este último domingo, quinto de cuaresma, la resurrección de Lázaro, nos da la idea impresionante de un hombre, cuatro días después de muerto, nuestro Señor lo resucita y sale más bello, sale más fuerte. Resucitará esta situación de la iglesia, señoras y señores. Hermanos y hermanas, resucitará y veremos a la iglesia con más belleza, con más militancia, con más lucha, con más radicalidad después de estos acontecimientos trágicos que estamos viviendo a raíz de la pandemia del coronavirus. En esta orfandad que nos encontramos sin poder recibir a Jesús, nuestro Señor sacramentado, sin poder confesarnos, ya vendrá un video sobre el acto de constricción y cómo solucionar esa problemática de no podernos confesar. Pero vamos a la comunión espiritual, queridos hermanos. No podemos recibir a Jesús sacramentado. Recibir a Jesús sacramentado, un pagano, un no bautizado, lo puede recibir materialmente, pero no recibe ningún beneficio. Terriblemente, otra persona puede recibirlo en pecado mortal, que es un sacrilegio terrible, por supuesto que no recibe ningún beneficio. Nosotros hemos perdido ese recibir, hemos perdido momentáneamente, evidentemente, ese recibir a Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad materialmente. ¿Cómo hacemos, Padre? ¿Cómo hacemos? Tenemos las misas online, llega el momento de la comunión, esa sorte está acumulgando y nosotros en casa, mirando una pantalla, podemos estar de rodillas, podemos tener una imagen, armar un altarcito, lo que sea, no podemos recibirlo materialmente. Pero sí podemos recibirlo, queridos hermanos, espiritualmente. ¿Cómo recibir a Jesús en una comunión espiritual? Vean ustedes lo importante, lo primordial es el deseo de querer recibir a nuestro Señor Jesucristo. El tener la convicción de que yo espiritualmente quiero recibir espiritualmente a Jesús en otro Señor, cuerpo, sangre, alma y divinidad en mi persona, en mi corazón. También tiene que formar parte de esta comunión espiritual el deseo, el deseo ardiente de poder comulgar y más aún el deseo de recibir las gracias, recibir los favores que me considera ese convivio con Jesús sacramentado espiritual que lo tendré que hacer en mi casa por las circunstancias de que la iglesia tiene sus edificios cerrados. Vean qué maravilla, nosotros podemos hacer comuniones espirituales varias veces por día, pero recibir a Jesús solo lo podemos recibir una vez al día o por segunda vez con las circunstancias ya conocidas de todos ustedes. Recibirlo, tener el deseo de unirnos, de amarlo, de pedirle a Jesús sacramentado. Hagámoslo, queridos hermanos, en el momento de la misa y si no tenemos oportunidad de ver la misa online en algún de los días de nuestra rutina, lo podemos hacer en cualquier momento del día. Voy a rezar una oración, creo que, me parece que fue compuesta por San Alfonso María de Ligorio, muy bonita, que la podrán usar, la vamos a poner en pantalla para que la puedan copiar, y ustedes también podrán hacer, después al final, esta oración y reforzar la comunión espiritual. Vean ustedes qué bonita la oración que dice, Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Acto de fe. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte, deseo de recibirlo, dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comulguemos espiritualmente, queridos hermanos, recemos el rosario, acompañemos las misas online diarias, ahora que estamos en casa, en la iglesia doméstica. Y recemos el rosario, como dije, todos los días, firmemente pidiendo que la Virgen San José, Jesús, intercedan ante Jesús Nuestro Señor para protegernos de esta pandemia. Salve María, compartan con sus amigos, con sus familiares este vídeo, suscríbanse al canal, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!